Cambiando completamente de tema, le informamos que según la Superintendencia de Telecomunicaciones se encuentra registrado nada más el 85% de usuarios de telefonía móvil a nivel nacional. Por ello nos enlazamos con Luis García, que nos tiene en esta mañana de martes todos los detalles. Adelante, te escuchamos. Luis, muy buenos días. Buenos días, soy Lini, y buenos días a la teleaudiencia de CN23. Efectivamente, según la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil, en el año 2015 de febrero, de ese mes a febrero de 2016, se tenía cuenta de 6.912 denuncias por robo de celulares en nuestro país. Esos 6.900 teléfonos fueron robados en ese lapso de tiempo, pese a que la normativa que regula la activación de teléfonos celulares en nuestro país y el registro de las personas que los utilizan, pues está vigente. Muchos de las personas o de los distribuidores, mejor dicho, aún no se han registrado en nuestro país. Cuenta de ello es que esta mañana la Superintendencia de Telecomunicaciones junto a organizaciones de sociedad civil han firmado un convenio de cooperación entre ambas entidades con el fin de fortalecer y velar por el cumplimiento de esta normativa, tomando en cuenta que a pocos meses que se venza el plazo para que todos los usuarios de teléfonos celulares en nuestro país estén registrados, el cual vence el 8 de octubre próximo. Aún se cuenta con un 15% de 10 millones de usuarios en Guatemala que no han registrado sus datos en las empresas de telefonía en nuestro país. Si estas personas no acceden a poder presentar sus datos en la base de cada una de las empresas de telefonía, a partir del 9 de octubre no contarán con el servicio hasta que regulen su situación. Esto es parte de las acciones que busca este convenio que se ha firmado esta mañana con el fin de velar para que cada uno de los teléfonos celulares en nuestro país esté registrado, se sepa a quién pertenece, con el fin de contener también los ilícitos que se cometen a través de teléfonos móviles, principalmente que se revelaron datos en esta actividad, donde dan cuenta que aproximadamente el 85% de las llamadas para extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte público se realizan desde centros de privación de libertad y es por ello que la superintendencia de telecomunicaciones está trabajando en ese sentido con reuniones constantes con las empresas de telefonía para poder bloquear la señal en cada uno de los centros carcelarios, pero eso corresponde a otra normativa. Según el decreto 8.2013, lo que se faculta en este caso es que las empresas de telefonía deben tener registrado el 100% de los usuarios en nuestro país, así como también el 100% de los distribuidores antes del 8 de octubre próximo. Esta es información que se genera desde el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Con estos datos, con estos detalles, volvemos al set principal de TN23. Gracias por tu reporte, compañero Luis García.